Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Estoy tentada. Me imagino que lo estarás mirando a tu amigo todo el tiempo, ¿o no? Ayer me llamó una amiga de Mica y me dice, ¿es amigo tuyo, Alfa? ¿Ustedes cómo saben también que es amigo mío? Porque vimos fotos, vimos cosas por internet. En Instagram tiene una foto y le deseaba fuerza en ese momento en el que Sol estaba internada y bueno, subió un par de otras fotos. Claro, y conoce a muchos famosos también. Muchos. Saludos. No, es tremendo. La historia con él, yo lo conozco de chica y he escuchado algo de San Isidro. Porque hay un lugar acá que es un lugar como si fuera, bueno, es un barcito que se llama Pepino en Martínez. Ah, sí, Pepino. Y ya le van a comer siempre. De hamburguesa. Ahí se encontraba. Exactamente. Entonces cuando íbamos todos pendejos íbamos a bailar, ponele, y era el único lugar abierto para comerte una hamburguesa a la madrugada. Después de bailar. Lafter es ahí en Pepino. Claro, lafter es ahí. Y ahí él dice que me conoció de Pepino. Hola, Yanni. Hola. Hola. Bueno, yo no me acuerdo mucho de esa época, no me acuerdo mucho de esa época de Pepino, pero dice que me cruzó, él dice que me veía mucho en Badí Compañía, no me acuerdo. Después dice que iba a ritmo de la noche, tampoco me lo acuerdo, la verdad. Tenía unas ganas increíbles, medio fantasma. No saliste con Pepino, ¿no? Con Alf. Yo lo veo, en un tiempo empezó a venir. No saliste, ¿no? Con Pepino. ¿No? ¿Yo? Sí. No, no, nada que ver. No, ni pedo, no. Pero algo intentó. Gracias, no, 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 no. Es intentador serial de mujeres conocidas. Pues salió con Pata Villanueva con todo el libro de Peperar hoy. Sí, salió con todo. Muchas famosas tienen en su hogar, aparentemente. Yo no sabía nada de mis amigos, mis amigas, porque él tenía, se llama Alfa, porque tenía una agencia en, ¿cómo se llama? En Miami de Alfa Romeo. Sí. Nosotros le decimos Alfa. Ok. Y vos lo bancás, Alfa. Lo adoro, yo los escucho muy lejos igual, ¿eh? Está bien, ahí te subimos un poquito. Pero, ¿por qué lo bancás? Porque hasta ahora generó mucho rechazo en las redes, adentro de la casa, porque lo ven Machiru, lo mandón, fanfarrón. ¿Cómo es él? Está bien, porque está viejo el boludo. Digo malas palabras, perdón, ¿eh? Me encanta. O sea, es viejazo nada más. Es bueno, pero con viejazo. Claro, pero Alfa tiene, como digo yo, vos lo llamas el síndrome de Peter Pan. Él cree que no crece nunca. Ah, claro. Claro. ¿Entendés? Donde yo tengo el caballo, que es un lugar de gauchos, obviamente, en un tiempo, como sabía que yo estaba, yo estaba los sábados y domingos siempre con mi caballo, como estoy todos los días, se aparecía con todos unos flacos de con Harley, Alfa Romeo. Los gauchos lo miraban de cuchillo al bolso, de cuchillo a la faja, lo miraban diciendo, ¿qué es este Chobi acá? Tiene una, vive en una realidad paralela. Otra cosa. Está en otro mundo. Y escúchame una cosa, ¿y tiene hijos, eh? ¿Tiene hijos? Tiene una hija que es divina, re normal, una nieta divina, que es divina la nieta. Yo la hija la adoro. Y la hija se mata de risa de él. Qué bueno. Qué bien. ¿Le ve futuro dentro de la casa? Yo lo hablo como amiga, porque es un personaje, es un buen tipo. Me pasa algo con el auto, es el primero en estar, solo necesitas algo, es súper generoso, es bonachón. Es el típico tipo que en los grupos, es el divertido, buena onda. Habla con un teléfono, habla con el tirri, habla con Miami, dice él que habla con Miami. ¿Es amigo del tirri también? No le falta nada. No, 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 no creo, no creo que se conozcan. Él le moriría por ser amigo del tirri, te firmo. Sole, ¿cómo fue el momento en que te contó me voy a anotar en el casting de Gran Hermano, viviste toda la previa, o sea, ¿es un amigo que está constantemente al lado tuyo? Sí, telefónicamente, pero me cuenta como que no me contó al revés, que lo llamaron. Ah, él lo llamaron, no se anotó. Bueno, estuvo más de vez. Me muero. Se ríe sola. Metió la pata. Atención, players. La buena cuestión es que yo le digo. Pero capaz que lo dijo para agrandarse, no, no, para no quedar como uno del millón. para, porque vos tenías una opción. Claro. ¿Vos decís que no? Había opción de hacer casting, vos podías hacer casting, por ejemplo, a TikTok. Sí. Por ahí Alfa hizo eso, Sole Contanos, y había gente que directamente, porque hoy nos escribieron en línea de Chimentos, que los primeros tres castings no aparecieron, que de repente aparecieron. Aparecieron. Gente, cayó. Exactamente. En helicóptero. Holder es uno. Holder sí. Bueno, Holder lo sacaron de TikTok, es obvio. Igual son reglas de la tele, también eligen un par para meter, y otros sí habrán ido genuinamente al cast. ¡Gracias! ¡Gracias!